Porque arrancamos tu programa favorito Lo que me cuentan ahora Laura de la producción de Cuarzo, Los Ocho Escalones como que ella estaría muy arrepentida de haber dejado el programa porque se hablaba de un levantamiento también del programa y no se descata una vuelta de Evangelina otra vez a Los Ocho Escalones Entró Nicola a reemplazarla Bueno, si ella vuelve a la Argentina te imaginas que es un escándalo Si lo deja de Michelle y se vuelve a la Argentina con las nenas recién después de haber viajado a México, instalarse que las nenas vayan al colegio y todo como mostró la imagen de las chiquitas y todo lo demás la verdad que sería un escándalo Maxi, sos el responsable y el que nos querés que tener al tanto Hasta acá ha llegado la noticia Gracias por acompañarme en este recorrido lleno de emociones y chismes Pero no te preocupes, esto no termina aquí Mantén los ojos bien abiertos porque tenemos mucho más por compartir No olvides suscribirte y darle me gusta a nuestros videos para estar al tanto de todo Nos vemos en el próximo video Hasta luego ¡Suscríbete al canal!